Estamos evolucionando la era de los sonidos Ecuador y su música con sabor Las cumbias con sabor a la huevomanía Las cumbias con sabor a la huevomanía Ecuador y su música con sabor Estamos evolucionando la era de los sonidos Las cumbias con sabor a la huevomanía ¡Ajá! ¡Controjunto! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!